La carne brilla por su ausencia Mira, tenéis aquí la capita esta Pasta carne, bechamel, queso Y arriba el queso para gratinar Cuatro migajas de queso Barata es, barata es, vamos Hoy vamos a comparar nuestra lasaña casera de la carnicería con lasaña comprada en el supermercado Adelante vídeo Esta, como viene congelada vamos a intentar ablandarla un poco para verle un poco sus adentros para ver las entrañas Solo tiene tomate por un lado parece Bueno, pues ahora la ablandaremos un poquito para abrirla para compararla con la nuestra vamos a decir en fresco antes de calentarla La nuestra ya viene ya hecha, lo único que hay que hacer es calentarla Puedes meterla al horno, pero bueno no hace falta realmente Porque la tenemos ya gratinada Y esta, en cambio, ponía que hay que hacerla entre 45 y 50 minutos al horno o 6 minutos al microondas 6-7 minutos al microondas La que viene cruda, digamos Ya veremos a ver Que eso tiene lo que yo te diga Tiene aquí 4 migajas de queso Barata es, barata es, vamos ¿Cuánto has pagado? Unos 60, a ver si era Bueno, mientras manipulamos esta Y vemos que tiene por dentro Vamos a ir metiendo la otra Los 7 minutos al microondas Para ir adelantando, ¿vale? Vale, ahí, 7 minutos Y mientras tanto Vete abriendo esto A ver que tiene Por dentro Tiene la capa de bechamel Bechamel solo arriba Eso es Solo a la nuestra La nuestra tiene Pasta, carne, bechamel, queso Pasta, carne, bechamel Y arriba el queso para gratinar Luego ya veis aquí Que eso que tiene Muy poquito Deshaz, deshaz todo Si puedes Pasta semi-congelado ahora, ¿no? Sí Bueno, voy a venir aquí Esto es una pasta de Carne, pero que tiene más tomate de carne Voy a deshacer la nuestra también A ver, para que veáis la diferencia Tiene 4 migajas Y muy fino, gorda Picao Nosotros solemos picarlo una vez Solo para que quede más entera La carne La diferencia de la carne Con Ahí Mira, esta es nuestra carne Y esa la de ellos Y nuestra pasta también Mira que pasta tenemos Qué grosor Sí, esta es muy finita Saca la pasta de ellos Sí, es como más blanca Bueno, otro color Y más delgadito, ¿no? Sí, eso parece Capaz, está Así en crudo A nuestra A mí me encanta Voy a coger De la otra No sé si al calentar mejorará algo Pero bueno Esta fría La nuestra fría también es Estragosa Y el sabor a Como sabor a pizza Malas Y antes he tocado un poco aquí Este Luego claro también nosotros La bechamel que hacemos Hacemos con la leche de Higeldo Buena leche no No es todo Esto Una bechamel un poco Textura Sí Extraña Parece leche sin más Sí Leche cuajada El color cambia una barbaridad Sí Igual ahora cuando la saquemos de ahí Cambia Cambia algo Pero Prepararemos nuestro trozo de lasaña También para calentar Dejamos aquí Y metemos la nuestra a calentar La nuestra no la va a hacer 7 minutos No le hace falta porque En realidad está hecho Esa también se supone que está hecha Pero Ya A ver Ahí está Ni que esto no le hemos puesto grill Pero tampoco había aquí nada que poder gratinar Si esto es bechamel Esto no iba a cogerse Pero en el sobre Voy a leer lo que pone Modo de preparación En el horno Precalentar a 200 grados 43-45 minutos En el microondas Sin necesidad de descongelación previa Retirar el motorio de plástico Y calentar a máxima potencia Durante 6-7 minutos No pone nada de poner aquí No Que se supone Que tiene que ser así Vas a probar tú primero Sí La pasta se ha quedado aquí Tiesa Mira por esta zona Sí La pasta La pasta esa de carne Está Totalmente dura A ver Ahora la verdad Voy a probar yo también Del mismo Primero Se ha quedado ahí pegado La pasta esta Se ha quedado súper dura aquí La carne ni la notas Porque es al final Como un tomate Es que se deshace No está Está tan picado Tantas veces O Han hecho una pasta Sí No notas que tiene carne No es carne picada Rehogada con tomate Es una pasta Es una pasta Sípido Tiene un aroma Algo que no se lo cojo Alguna especie a leche No sé Como ha pitado Así me sabe Pero Alguna especie a leche No masticas carne No No Muy blando De textura Muy flojo Sí Nosotros por ejemplo Siempre recomendamos Cuando es para lasaña Picarlo una vez En vez de dos veces En la máquina Y esto es como si estuviese picado 15 veces La placa que tenemos Es de 5 milímetros y medio Creo que es Y solamente una pasada En la máquina Y ya veis como queda Casi note la carne Que para algo es lasaña de carne No Voy a probar lo nuestro Ya A ver si me voy a quemar En la mordida Notas la carne Notas la pasta Notas la bechamel Y luego según muerdes tú Según masticas Se van mezclando todas Y de sabor Ni te cuento De sabor Esto es una pasada Así gusta a la gente Que lleva eso Sí, sí Yo creo que Todo Todo el que ha llevado Una vez Nuestra lasaña Ha repetido Sí Lo que sí Y luego lo comparas El precio Y esto es mucho más barato Ya Pero que es Ser barato Yo esto no lo quiero Ni barato No lo quiero ni barato Porque Nadie se lo come entero Y en mi casa Esto no me lo come entero Porque es que no No sé que te mueras de hambre Y al final me sale caro Porque es que Me sale caro Y la lasaña esa La nuestra No tiene ningún misterio Ya Ya os hicimos el vídeo Explicando Con nuestro cocinero Yer Como lo hacíamos Sí, sí Ningún misterio Materia prima buena No escatimar en nada Exacto A cada bandeja Así de lasaña Echemos un kilo de carne Y aquí pues no sé No sé carne Cuánto puede haber Sí Porque al final engaña Porque es una carne mezclada Ahí con el tomate Que se queda todo blancurrio La placa esta La pasta también Es toda blancurria Ah mira Antes he probado la pasta En frío Sola A ver Es que caliente Tampoco gana nada Milagros a Lourdes Ni en Lourdes Ni en Lourdes Bueno Volvemos a lo de siempre Queremos que lo comparéis vosotros No es libre de hacer lo que quiera Comer lo que quiera Pero hay que quedarse a uno mismo Un poco también La mejor manera es así Probando Probando Haciendo las cosas Que probéis de igual manera Y ahí es donde se ve Una cosa Si merece la pena Comerla Si no merece la pena Si es barato Si es caro Eso se ve cuando se come Y cuando se compara Pues nada Una comparación más Algunos ya dirán Otra vez la vuestra La mejor Siempre decís que la vuestra Es la mejor Comparadlo vosotros Venga Vale Bueno Cuando os dan Adiós Le pincho así Le pincho así A ver si me va a cagar el aguante Hoy comparamos Dos León hostia Juro